¡Hola! ¡Muy buenas a todos, gente! Estamos en otro episodio de Nino Kuni 2. Vamos entonces a continuar. He descubierto que hay un tío que hace recados express. Que, bueno, me ha servido para reclutar a la gente que me faltaba. ¡Ey! Vosotros, deteneos. Entonces ya por fin he podido subir de nivel mi castillo y demás. Luego podemos pasarnos por allí. Todos aquellos que quieran entrar en nuestro reino deberán pasar primero un control de inmigración. Tiene sentido, la verdad. ¿Con qué propósito habéis venido? ¿Comercio? ¿Turismo, tal vez? Somos ciudadanos de Estivania. Hemos venido a solicitar una audiencia con la reina Nereida. Nunca he oído hablar de tal reino. Y nadie puede ver a su majestad. Desistid. Parece que no somos demasiado desconocidos todavía, Joder. Pues yo creo que sí, ¿eh? Pues hemos crecido un montón en nada y menos. Tenemos un millón de reputación o algo así. Además, mientras estéis en Celántida, deberéis cumplir estas cuatro reglas a rajatabla. ¡Oh! ¿Qué clase de...? Primero, prohibido hacer daño a otras personas... Bueno, eso tiene sentido. Segundo, prohibido subir a lugares peligrosos. Bueno. Prohibido enfermar. Y por último, prohibido enamorarse. ¿Qué? Un momento, y esa última norma está estupidiéndome encaja muy bien con el resto. ¿Cómo os así quiera decir algo así? Enamorarse es el crimen más grave que hay en este reino. Mientras estéis aquí, debéis cumplir la ley escrupulosamente. Ya me imaginaba que no iba a ser tan fácil reunirse con la reina. Debemos pensar la manera de conseguirlo. Lo malo es que apenas hay información sobre ella. Pues tendremos que hacerlo de siempre. Exacto. Vamos a preguntar a los ciudadanos del reino. Joder, qué bien. Había un coso ahí... Ah, aquí está. Así ya guardamos el teleport... De esta zona. A ver. Podemos hablar con bastante. Ahí tenemos el símbolo del S de los recaderos express. Que bueno, he conseguido como cuatro o cinco tipos de haciendo... Y son unos recados de mierda. A ver si este tiene nuevos, porque yo estuve en Kangai haciendo los recados de Kangai. No sé si este tendrá nuevos. Pues serán los mismos. Bueno, tiene algunos nuevos. ¿Veis? Me piden pues cebadita, dadisojas, carnes de ala. Y me van dando esas monedas express. Que bueno, las voy a ir cogiendo. Porque qué bueno que ya las puedo entregar. Y ahora... Terminamos los recados. Las completamos. Como veis tengo ahí arriba... Me pone que tengo 112 ahora monedas. 124. Y 130, ¿no? Y entonces ahora tenemos la opción de canjear monedas. Y súbditos. Ah, no tengo más súbditos. Y luego hay objetos. Pero objetos de momento no necesito. Para nada. Entonces se queda ahí. Tienda de armas. No creo que tenga nada que... Va, venga, a ver. Hostia, estas sandalias. Vale, claro, porque llevo otras sandalias que son diferentes. Pero tengo sandalias mejores que esas. Así que no voy a encontrar... Yo creo que en este juego las tiendas de armas no valen para nada. Porque teniendo la tuya en el reino que te permite craftear y hacer cosas guapas. Y lo que te mandan dos bichos emanantes. Y alguna suerte de drop. No tiene mucho sentido, la verdad. Vienes de un reino extranjero, ¿verdad? Me imagino que las leyes de este lugar te han dejado... No sé qué. La reina Nereida es una caprichosa a la que le gusta promulgar leyes absurdas. A los ciudadanos nos trae de cabeza. Nadie se usan un juicio y se le ocurría que era una ley que prohíbe enamorarse. Antaño teníamos la maravillosa costumbre de entregar a nuestra pareja un anillo de afrodita. Hecho de un coral rojo como un rubí. A saber que tiene en la cabeza la reina. Pobre don Cecilius. Siempre lo está mangoneando. Pues muy bien. Vamos todos para el otro lado. Tenemos aquí un teleport. Súper escondidito. Esa música mola. Me gusta más que la de Kangai. La ciudad, en cambio, no me gusta tanto. Hostia, mira la ballena esta troceada. Pero bueno, que se prohíba enamorarse no es algo tan malo. O sea, tú puedes tener una relación igual aunque no estés enamorado. Pero claro, supongo que no se contempla tal cosa en este juego. Y ese sitio se va por ahí abajo. Ya. Será mejor que no subestimes a las centinelas de este reino. Tienen ojos puestos en todas partes. Si rompes cualquiera de las reglas, aparecen de la nada y te llevan a la cárcel. Vaya que si lo he visto. Da igual donde te encuentres. Siempre te pillan como por arte de magia. Y si dice que don Cecilius, el consejero real, puede oírlo todo. Yo también lo creo. No se le escapa nunca ni una. Sal meteórica. Joder. Parece súper increíble esa sal. Y lo de color limón. Bueno. Como tampoco estoy crafteando nada porque no puedo hacer cosas mejores que lo que tengo. Lo único que podría hacer es mejorarlas. ¿Y esta niña? Tu pelo brilla como el sol. Qué envidia me das. Qué piropo te ha metido. Te ha metido una ficha ya. Ahí tenemos otro teleport. Justo al lado de palacio además. El ojo da un mal rollo. Increíble. Hola. ¿Qué quieres que te hable de la reina Nereida? ¿Dices? Reconozco que apenas se nada sobre ella. No parece demasiado en público que digamos. Y esa es la entrada, ¿no? ¿Ves ese edificio tan grande y bien protegido? Es la entrada al palacio real, oculto bajo las aguas del mar. ¿Y ves ese ojo gigante de ahí? Es la mirada de la reina. En teoría su función es mantener el reino protegido. Pero dicen las malas lenguas que en realidad la reina lo usa para espiarnos día y noche. Esos son rumores. Aunque sí que es cierto que nunca sale de palacio. El que siempre da la cara cuando ocurre algo es el bueno de don Cecilius, su mano derecha. Se dice que a pesar de ser el consejero real, es el quien realmente dirige este reino. ¿En qué ocupará su tiempo la reina? ¿En promulgar leyes estúpidas? No he podido sacar demasiado en claro sobre la reina Nereida. No. Yo tampoco, pero lo que sí que he encontrado ha sido información sobre un tal Cecilius, que por lo visto es el consejero real. Suuro que ese tipo es la clave que nos dará acceso a la reina. ¿En serio? O sea que si queremos una audiencia en palacio tendremos que hablar con él primero. ¿Y cómo lo hacemos? ¡Ja, ja, yo! Me ha venido la inspiración de repente. ¿Qué tienes pensado? Ya os daré los detalles después. Antes debemos conseguir un par de cosillas. Miedo me das. Busquemos alguna tienda que venda un poco de todo. Fijo que tienen lo que busco entre los accesorios. No entiendo nada, pero vamos allá. ¿En serio no tengo...? ¿Alguien ha publicado algo nuevo? Un pescado, joder. Muy bien. Dame a coger esto. En serio, entre todo lo que tengo yo, no hay lo que este señor necesita. A ver. Kusha, ¿tienes un anillo de Afrodita? ¿Qué? ¿Para qué quieres algo así? ¿Qué más te da? No seas cotilla. Si tienes alguno, te pagaremos lo que sea. Bueno, tengo uno guardado en el almacén. Pero la ley prohíbe tajantemente la compraventa de este tipo de anillos. Podría acabar en prisión si don Cecilio llega a enterarse. Ya sé lo que vamos a hacer. Si lo queréis, tendréis que ayudarme. Os puedo regalar el anillo como agradecimiento. Su venta está prohibida, así que debo acatar la ley. Si os lo doy gratis, me cubro las espaldas. ¡Ya, ya, 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 ya! ¿En serio? Ahora nos estamos entendiendo. ¿Qué es lo que quieres que hagamos? Tengo tres paquetes para unos joder. Serio. Pero estoy demasiado ocupado para ir en persona. Así que queréis entregárselos en mi lugar. Pues muy bien. Leomardo se llama este señor. Ah, no. Los a quien hay que entregar son porfulos y gambros. ¿Tenemos que... ¿Tenemos que dar de chicos los regados o qué? Bueno, lo tendremos que hacer si queremos el dichoso anillo. Nos tienen a vueltas. Entrega los paquetes. Gota medicinal, ¿me da? Muy bien. Este tipo... Ya lo he comentado tiempo atrás. Que este tipo de misiones no me gustan. Porque son pajas. Son para llenar. Y... No me hace mucha gracia. Hostia, este señor está es cual activo. Hey, ¿qué tal? Tenemos un paquete del taller Squalo. Al fin ha llegado. Es una capa de gala que necesito para salir, ¿sabes? No, es que no me importa. No sé ni para qué me lo dice. ¿Para qué me dice el contenido del regalo? Ajá, qué comparación más extraña. ¿Qué es la reina no sale nunca? Eso parece. Nadie la ha visto en varios años. Bueno, lo que no sale de palacio no es más que un simple rumor, por supuesto. Pero es cierto que su majestad no suele dejarse ver. Una verdadera lástima. Con lo hermosa que es. Ya ni recuerdo la última vez que la vi. El que se encarga de los problemas del reino es don Cecilius. Gracias a él, la reina no necesita mover ni un dedo. Cecilius recorre el reino de arriba abajo constantemente. Así que conseguir una audiencia con él no es muy difícil. Hay quien dice que ella solo no sabría sacar adelante el reino. Becachis, creo que me he ido demasiado de la lengua. Un poquito, sí. Parece la canción de Clint Eastwood. Algo así. Joder. Este negro es casi igual a... Hostia, la nariz que tiene. Es casi igual al que nos mandó el recado. Hola, ¿qué tal? Tenemos un paquete del taller Squalo. ¿Desde cuándo utilizan a turistas como repartidores? Da igual, gracias por traérmelo. Y ahora me dirá lo que es, ¿no? Con este sombrero enamoraré a todas las chicas que se me planten delante. Pues si no puede. Pero no estaba prohibido eso del amor. Es una broma, hombre. Además, como nunca me he comido un rosco, esa ley de los totoitos no me afecta demasiado, que digamos. Pues entonces tamazas para no comerse un rosco. Aún así, lo que menos me gusta de este reino es que están prohibidas demasiadas cosas. A la mínima que se monta alguna discusión en la taberna o donde sea, tenemos a los centineras encima. Menudo aburrimiento. Un día un amigo mío vivió más de la cuenta y se subió a una mesa. Perdió el equilibrio. Se pegó un batacazo y decidieron prohibir subirse a lugares peligrosos. Recuerdo donde Cecilius echó una furia cuando llegó a la taberna. Parecía que el mundo se iba a acabar, lo juro. Y por todo un simple coscorrón de nada. Mira, si se dieron prisa en prohibirlo, que la ley salió al día siguiente para que no ocurriéselo de nuevo. Es lo mejor que me calle. Que me voy de la lengua. O sea, que alguien se ha enamorado y lo prohibieron así directamente por algo malo. Espérate. No, no, este no. Quiero mapa. ¿Por dónde llegó antes allí? Por abajo. Oh, eso parecía. Porque no, no se llega antes. Bueno, si se puede atravesar por aquí, sí. Por aquí se accede al mirador y por tanto está terminando prohibido el paso. Es una pena porque podría convertirse en una atracción turística gracias a las vistas tan estupendas del mar que hay desde allí. Vale, ahí podremos... Joder, mierda, coño. Que no estoy entrando. Mira, estoy fuera. Pues nada, que ir a dar toda la vuelta. Mantequilla sencilla. Pues no sé. Creo que me gusta más Kangai que este sitio. Habrá que ver. Aún nos queda ver cómo es el palacio y tal. ¿Estás hola por la vuelta que me hacen dar aquí? Pensé que no iba a poder pisar el agua. Hola. Hola, ¿qué tal? Tenemos un paquete del taller Squalo. Muchas gracias, aunque menuda decepción. Me los han rechazado casi todos. ¿Qué ocurre? Son unos accesorios para pareja que fabriqué hace poco. Soy joyero, pero con los tiempos que corren me cuesta llegar a fin de mes. Ay, la ley que prohíbe el amor me está haciendo la vida imposible. Y desde que entró en vigor la venta de joyas ha caído en picado. Pensaba que podría venderlos en secreto, pero la mirada de la reina ve todo lo que sucede en el reino, así que no hay nada que hacer. ¿Pero no creo que pueda vernos aquí, no? Joder, si está el ojo ese grande. La mirada de la reina es una técnica mágica, por lo que existen rumores que dicen que es capaz de ver a través de paredes y techos. La reina alcanza a ver los actos de todos y cada uno de los habitantes del reino. Es por eso que los centinelas llegan tan rápido cuando sucede algo. Recoger monedas y objetos del suelo no está prohibido, pero nos da tanta vergüenza que la reina nos vea que nadie se atreva a tocar nada que no sea suyo. Joder, pues yo bien que lo cojo todo. En fin, lamento mucho a verte da la tabarra. Pues mira yo cómo voy a coger el objeto que hay allí. Hemos aprendido la mar de cosas sobre este reino. ¿Qué malo está pasando? Caray. Pero cuanto más nos cuentan, más confianza tengo en mi plan maestro. Ahora volvamos. A ver si nos dan un regalito de marras. Básicamente lo que quiere es que se incumpla la ley para que nos encierren y nos lleven a junto el otro, supongo. Supongo que yo antes con un teleport. A ver, espérate. A la posada, que se supone que nos deja cerca. Y ya está bien. ¿Y de quién se va a enamorar? ¿A quién le va a dar el rollo? A la propia reina. Parece que lo habéis entregado todo correctamente. Aquí tenéis el alineo, tal y como os prometí. Ale. Pero qué grande eres. Ni se os ocurre decir dónde lo habéis agrado. No quiero a ningún centinela merodeando cerca de mi tienda. Y a ver, ¿qué hacemos con esto? Es uno de los anillos de los que hablaba la señora de antes, ¿no? ¿Qué piensas hacer con él, chumbo? Ahora os lo explico. Pero necesitaré que me llaméis director, si no os importa. Hacedlo lo mejor posible. Vamos a hacer como que se enamoran o algo así estos dos. Hacedlo lo mejor posible. Le va a pedir matrimonio, como lo saben. ¿Tunny? ¿Sí, Evan? Está encantada de la vida. Oh, simplemente volvamos con él, ¿no? ¿Verdad? Es lo que se acuerda, ¿recuerdas? Sí, sí, por supuesto. No puedo durarlo más. No puedo durar más. No puedo durar más. No puedo durar más. No puedo durar más, si amor es prohibido. Mi sentimientos para ti no pueden durar más. No puedo durar más. ¡Eso es todo! ¡Vámonos! ¡Inconóstico! Pero eso no tiene por qué ser amor O no. Si Mastro Leander se descubre, se arruinarán un año en la cárcel. ¡Oh! ¡Todos están mirando! ¡Focárate, Tani! ¡Ahora de acercarse! ¡Mira el reino! ¡Big reino! ¡Aaaand! Bueno, Eben, ¿sabes lo que viene? ¡Ah! ¡Aaaand! ¡Aaand! 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 ¿Qué? ¡Aaand! 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 El más profundo dicho laberinto habita un terrible monstruo llamado Leviatadon! ¡Joder! Si lo derrotáis y volvéis sanos y salvos, cumpliré vuestro deseo y firmaré el tratado. ¿Y ya está? ¿Solo eso? ¡Ah! ¡Mi reina! ¿De verdad? ¡Yes! Cecilius, quiero que tú los acompañes. Este gafota, pues no va a estar en el equipo, eh. Lo siento. ¡Como deseéis! Lo siento, pero no. Los deseos de su majestad la reina son órdenes para mí, así que os acompañaré a acabar con Leviatadon. Perdóname. Permitid que me presente de nuevo. Me llamo Cecilius Fortis y estoy a vuestro servicio. Encantado de tenerte con nosotros, Cecilius. Guíanos hasta el laberinto de las ánimas, por favor. ¿Sabes cómo llegar hasta allí? Debemos zarpar y poner rumbo al sureste. No se encuentra muy lejos. Vamos a darle la del pulpo a ese Leviatadon. ¡Yeah! Temporalmente. Ah, bueno. Pues más motivo para no llevar a este señor. Hay alguien que ha publicado algo. ¿Cómo era para ver comentarios? Vale. ¿Qué os parece? ¿Queda bien? ¿Matrimonio? ¿Tienes que contármelo todo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, mira! Pichí, Irma, Santi, son... O sea, son... Irma, Pichí, estos son... Gente de nuestro reino. Si es posible que hayan impedido meterme a alguien, es la ley de verdad, tal, tal, tal... ¡Madre mía! En fin, como podemos teleportarnos... Vamos a ir un segundo... Hostia, no me sale dónde está la misión. Entonces, bueno, como no me sale, voy a hablar con esta. Pues si acaso, ¿quieres utilizar el portal para ir a la Algora? Vamos, a ver. A lo mejor es necesario hacer esto. Porque no me salía dónde tenía que ir. ¿Qué es? Parece... ¿No? No, no lo es. Dirígete al laberinto de las ánimas. Ah, simplemente te dice que cojas el barco. Igual hay que cogerlo desde aquí. Bueno, antes de acabar el episodio, os voy a enseñar cómo tengo el castillo. Y aquí lo vamos a dejar, que hace bastante que no pasamos por aquí. Eh... Como veis... Esto está de nivel 2. Hostia, ahí es mil pedas. Ya me da un montón de dinero. Y tengo el almacén petado. Esto tengo que ampliarlo. Y bueno, al tenerlo en nivel 2 se nos ha expandido y ahora tenemos un montón de zonas nuevas que tenemos que ampliar. Lo primero que quiero ampliar es esto. La plaza mayor, que me pide 25.000. Porque necesito la plaza para hacer esto. Para hacer laboratorio tecnológico. Que nos da, bueno, como dice ahí, mejoras para el reino. Que a lo mejor es que puedas tener más almacenamiento, generes más dinero, cosas así. Entonces es lo primero que quiero sacar. El resto de edificios están subidos de nivel. Nivel 2, nivel 3, todos estos. Todos los que ya tenía. Y bueno, pues en esas me hallo. Ahora necesito subir la capacidad de almacenamiento. Para poder tener más dinero, creo yo. Vamos a ampliar para poder acumular hasta 30.000. Sí, yo creo que sí que lo vamos a hacer. Vale. Tener una influencia de un tal para poder ampliar más. Vale. Vale, pues ahora con esto expandido podemos acumular 30.000. Que eso vienen siendo casi dos horas de juego, como veis ahí. Entonces así puedo estar más tranquilo de no llegar a lo máximo. Y eso, necesito... 25.000 para esto. Y luego pues lo que nos pide esto, 4.500. O sea, casi el total, casi los 30.000. Y bueno, señores, pues... En eso me hallo ahora mismo. Tengo alguna misioncilla. Con este. Que hay que enseñarle un arco... Un arco mixto. Que no tengo. No sé ni dónde se consiguen. Porque de hecho en la tienda de armas no me salen. De hecho no, no salen armas a distancia. Ah, vale. Aquí está, coño. Arco simple. Pero bueno, no está el arco mixto ese. Arco de batalla, arco simple. Supongo que habrá que subir esto de nivel para que te den más cosas. Y bueno, pues... Poquito más. Como siempre, señores, si os ha gustado... Podéis darle un like. Vamos a ir a hacer la entidad y lo vamos a dejar en el muelle. Podéis darle un like. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.